Frente al trabajo de municipalización del mercado Santander, regidores de la Comisión de Tránsito y Vialidad en Altamira sostendrán diálogo con instancias competentes para determinar si seguirá o no el proyecto de reordenamiento de rutas para beneficio del centro de abasto. Y nada más que aquí tenemos que platicar con las gentes, si es del ayuntamiento, pero había una especie de comité que se encargaba, vamos a platicar con ellos y ver cuáles son los requerimientos que ellos pudieran aportar y hacer los estudios viales para que si podemos hacer una comunicación hacerla, o sea, ver unos detalles que ellos propongan y otra es mandar al personal de tránsito vial para ver en qué nos beneficia y en qué nos afecta hacer un proyecto que pudiera llamarse de cambio de rutas, eso es lo que vamos a hacer. El regidor presidente de la Comisión, Eulogio Sánchez de la Rosa, reconoció que se ha presentado la propuesta para generar un reordenamiento vial a fin de que se beneficie la llegada de ciudadanos a este punto y se mantenga con una dinámica económica permanente al centro de abasto. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.